Yo te diga que tú te vas a pedir un lugar, que tú te vas a pedir un lugar, que tú te vas a pedir un lugar, que tú te vas a pedir un lugar en esta tarde porque Dios te ha ministrado a tu vida, yo te voy a pedir un lugar, y tú te vas a pedir un lugar, y tú te vas a pedir un lugar. Y el tapete mensaje de Dios va a seguir ministrando, porque Dios trae algo para ti y para mí también. Oh, gloria a Dios, aleluya, así que rápidamente vamos a estar en pie, hermano, y vamos a aprovechar esta bendición. Es como dice verdad El que se fea, que espera la hora Y cuando la hora viene se monta Pues mire, vamos a seguir montados en la hora Por él le dio a hacer lucha Y vamos a buscar Segunda de crónica, capítulo 7 Versículo 14 Segunda de crónica Versículo 7 Capítulo 7 Versículo 14 Que lindo Jehová, aleluya, gracias Gloria a Dios, aleluya Para ver que es lo que el Señor nos quiere decir En esta tarde Porque mire hermano, yo quiero que Dios hable a mi vida como nunca Yo quiero que Dios ministre a mi vida Gloria a Dios Porque yo necesito que Él ministre a mi vida cada día Porque lo bueno del Señor es que la misericordia de Dios Son nuevas todos los días de la creación Día tras día Son su misericordia, amén, gloria a Dios Segunda de crónica Capítulo 7 Versículo 14 Cuando lo tengan pueden decir un amén Gloria a Dios Todavía hay hermanos que están buscando Y es bueno, vive Dios, aleluya Que todo lo tenga Vive Dios, aleluya Te alabamos Señor Gloria a Dios, aleluya Y vamos a pedirle a Dios que nos ministre Como Él quiera en esta tarde Y no como usted quiera Gloria a Dios, aleluya Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Dice así Si se humillara mi pueblo Sobre cual Es invocado mi nombre Oraran Y buscaran mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces yo Oiré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Dios y Padre nuestro En estos momentos Señor Estoy delante de tu presencia Como tu siervo Para así exponer la palabra Que tú has puesto en mis labios Para este pueblo Y para mi Señor Esperando que pases el cabón Encendido Por mis labios Señor Porque tú conoces la necesidad Que hay en el pueblo Y conoces mi necesidad Te pido Padre mío Que no salga palabra de mis labios Para ofender Para herir al hermano Sino para que el hermano salga de aquí Padre mío Edificado Salga contento Salga gozoso Y salga con una bendición nueva Padre celestial Espíritu Santo Ministra como tú quieras No según nosotros Gracias te doy Señor Porque yo sé que así Tú lo harás En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento en manos Como tema A las palabras que Dios Me deja esta tarde Le vamos a poner Le voy a poner Cuatro requisitos Para el avivamiento Santo Gloria Cuatro requisitos Para un avivamiento Gloria a Dios Y yo mientras preparaba esto Yo pensaba así Si en los bancos Cuando tú vas a solicitar un préstamo Te piden Un montón de requisitos Para poder darte el préstamo Si tú fallas Solamente en uno de los requisitos Que ellos te están pidiendo Probablemente El préstamo Te lo dan Y si te lo dan Tienes que buscar un fiador Gloria a Dios Pero en esta tarde Jesús te va a decir Cuatro requisitos Que Él quiere Para el avivamiento Gloria a Dios Porque según Aquí en la tierra Piden requisitos Para poder darte algo Jesús Mi Dios Las cosas no las da gratuitas Mi Dios te pide a ti Unos requisitos Que tú tienes que cumplir Gloria a Dios Para Él poder bendecirte Y en eso es que El pueblo de Dios Está fallando hoy en día En los requisitos Que Dios Está exigiendo Pero todos sabemos Hermano En este versículo 7 O antes del versículo 7 Nos habla De que David Quería edificar Casa a Dios Pero Dios le dijo A David Tú no puedes edificarme Casa porque tu mano Está llena de sangre Así que tú no me vas A edificar casa A mí Tu hijo Salomón Yo lo he escogido Para que edifique Casa Para mí Gloria a Dios Aleluya Y dice que Salomón Construyó un templo a Dios Y lo dedicó a Dios Y Dios aceptó Ese templo Y descendió a fuego del cielo Y consumió el holocausto Las víctimas Y los sacerdotes No pudieron ministrar En el templo Porque la presencia De Jehová Estaba en aquel lugar Porque mire hermanos Cuando la presencia De Jehová Se mete en un lugar Mire No se puede ministrar Porque Jehová Es el que está ministrando Y cuando Jehová Está ministrando Nadie más Se puede meter Vive Dios Aleluya Pues cuando Salomón Dedicó Aquel templo Al Señor El Señor Lo aceptó Como su casa Y dice Que bajó fuego del cielo Y consumió todo Gloria a Dios Aleluya Dios aceptando Aquel lugar Vive Dios Como un lugar De sacrificio Gloria a Dios Pero vamos hermanos Que luego de esto Jehová Se le apareció De noche A Salomón Y que precioso es Cuando Dios Se le aparece A ti Y te dice He oído Tu oración Y he elegido Para mí Este lugar Como casa De sacrificio Que bonito Cuando tú Le estás clamando A Dios Y le estás pidiendo A Dios Algo Allá en tu Arcova Y Dios Se te aparece Y te dice He oído Tu oración No llores más Ten paz Ten paciencia Que yo He escuchado Tu oración Y eso Dios Me dijo Salomón Vive Dios Aleluya Salomón Yo he oído Tu oración Y tu casa Y la casa Que tú me encantas Yo la he aceptado Como lugar De sacrificio Para mi casa Pero hermanos A pesar de que Dios Había aceptado Ese templo Como lugar De sacrificio Mi Dios Estaba mirando Más allá Porque dice Que Jehová Cudriñe el corazón Y Dios Veía Que aquel pueblo Aparentaba Estar bien Con él Pero su corazón Lejos Estaba de él A pesar de que Dios Aceptó Aquel Templo Para él Como casa De sacrificio Dios Le dio a entender A Salomón Que aquel pueblo Aparentaba Estar bien Delante de él Delante de su presencia Pero a ver Que cubriñe Los corazones Él veía Que aquel pueblo Muy lejos Estaba de Dios Y eso acontece Hoy en día Gloria a Dios Los templos Que nosotros Reignificamos Gloria a Dios 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 Los acepta Como lugar De sacrificio Donde tú y yo Llegamos a traer Nuestras alabanzas Ofrecer Nuestro cuerpo En alabanza Viva Dios Dios los acepta Pero también Dios mira El corazón Gloria a Dios Aleluya Y por eso Que dice Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Lejos Lejos Está de Dios Y eso Era lo que Dios Estaba mirando Con aquel pueblo De Israel Gloria a Dios Que aquel pueblo Decía que lo amaba Aparentaba que lo amaba Pero el corazón Pero el corazón De ellos Lejos Estaba de Dios ¿Sabes qué? Que Jehová Quería Una humillación En ellos Eso era lo que Jehová Quería Una humillación En ellos Para glorificarse Porque sus oraciones No eran escuchadas Sus pecados No eran perdonados Sembraban Y no cosechaban ¿Saben por qué? Porque no había humillación Porque estaban Aparentando algo Que no eran Creían que estaban Engañados a Dios Gloria a Dios Aleluya Y oraban Y Dios decía Sus oraciones Yo no las escucho Pedían perdón Por sus pecados Y Dios decía Sus pecados Yo no se los perdono Sembraban Y Dios decía La tierra Lo va a cosechar La tierra No va a dar fruto Pero miren hermanos Cuando hay piedras Y espinos En el terreno Juego Aleluya Cuando hay tierra Y espinos En el terreno Es porque no cae lluvia Y lo que se siembra Nace Pero como La raíz no profundiza Por los espinos Y por las piedras Que hay Se seca Sacar Y eso es lo que Está pasando Actualmente En el pueblo De Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Se ora Pero Dios No escucha la oración Se pide perdón Por los pecados Pero Dios No perdona Se siembra Pero no se cosecha Porque no hay humillación Que es lo que Dios pide Gloria a Dios No hay humillación Y por más que siembres Por más que siembres Por más que ores Por más que pida perdón Tu vida seguirá igual Porque una sola cosa Dios te está pidiendo Humillación Gloria a Dios Dios te está pidiendo Humillación Para que puedas cosechar Poderle Dios Aleluya Humillación Para que Cuando la luz No va a pasar por ahí Dejen caer Las bendiciones Sobre tus reinos Y te la produce Gloria a Dios Había un requisito Para Israel Recibir bendición Y ese requisito Es la humillación Y todavía Ese requisito Está vigente Ese requisito Todavía no ha caducado Ese requisito No ha vencido El requisito El requisito Que Dios está pidiendo Al pueblo Hoy en día Para recibir bendición Es la humillación Dios quiere Que su pueblo Se humille Dios quiere Que su pueblo Se arrepiente Se tiren de rodillas Humillados Delante De su poderosa Presencia Gloria a Dios Para que Para que todos Esos espinos Y esas piedras Sean removidas Los espinos Y las piedras No dejan crecer La semilla Y si crece Crece superficialmente Por encima Que viene el viento O viene el agua O viene el sol Y se seca Porque no tienen Profundidad Gloria a Dios Por eso dice Si se humillara Mi pueblo Wow Que lindo Desde los cielos Dios dice Si se humillara Mi pueblo Mira hermanos Dios no está Hablando Como un pueblo Común y corriente Dios no está Hablando Como un pueblo Que no lo conocía Dios Estaba hablando Como un pueblo Que decía Yo soy el pueblo De Dios Yo soy el pueblo De Dios Dios Estaba hablando Como un pueblo Que sabía Que era su Dios Pero como dice No estaban humillados No estaban humillados Gloria a Dios Si se humillara Mi pueblo Dice Mira hermanos Dios siempre Quiere bendecir Dios siempre Nos quiere bendecir A nosotros Dios lo que está Esperando Que nosotros Pongamos De nuestra parte Gloria a Dios Y lo bueno Es que Dios Te dice Que es lo que Él quiere Si Dios No te dijera Que es lo que Él quiere Pero mira Dios te dice Lo que Él quiere Para bendecirte Poderle Dios Aleluya El pueblo De Dios Debe reconocer Sus fracasos Y expresar Arrepentimiento Y humillación Delante de Dios Porque mira Hermanos El pueblo De Dios Hoy en día Hoy en día No quiere reconocer Su fracaso Secretas En espirituales Que no quieren Reconocer Cuando están mal Secretas En espirituales Que cuando están mal No quieren reconocer Que están mal Delante de Dios Y por eso Él dice Si se humillara Mi pueblo Miren Reconocer Y expresar Arrepentimiento Y humillarse Delante de Dios Te trae bendición Porque Dios Sunturado Mira como dicen No es humillante Delante de los hombres Porque mira Yo no me humillo Delante de ningún hombre Pero yo me humillo Delante de Dios Me voy de rodillas Y me humillo Delante de Él Oh poderoso Y grande Tú eres Señor Hay que darle La espalda Al pecado Y a todo Lo que a Dios No le agrada Empezar a buscar El rostro De Dios En oración Hermano Darle la espalda De pecado Y a todo aquello Que a Dios No le agrada Ponerle a Dios Y empezamos A buscar El rostro De Dios En oración Vos poderoso Y grande Eres tu Señor Cristo Viva Poderoso Todo lo que viene Hermano En el Salmo 51 51 17 Hermano Gloria a Dios Vamos a buscar Que nos dice Salmo 51 17 El Salmo 51 17 Me dice a mí Los sacrificios De Dios Son del Espíritu Quebrantado Y el corazón Humillado Y el corazón Humillado Dios No lo desprecia No lo desprecia Tú Dios El corazón Que se humilla Jamás y nunca Dios lo desprecia Jamás y nunca Oh gloria a Dios Aleluya Los sacrificios De Dios Son el Espíritu Quebrantado Mira hermano Cuando tú vienes Delante de tu presencia Y tú aceptas Tu fracaso Oh gloria a Dios Delante de Dios Tú estás Quebrantando Tu espíritu Te estás humillando Delante del Dios Todo poderoso No te estás humillando Delante de ningún hombre Te estás humillando Delante de Por eso Por eso hermano Gloria a Dios Debemos reconocer Y expresar Nuestro fracaso Delante de Dios Usted sabe lo lindo Que es Tú ir Humillante Delante de Dios Y decirle Señor Yo sé que he fracasado Señor Yo he pecado Padre mío Yo he cometido Esta falta Yo he cometido Esta falla Señor Pero tú eres grande En perdonar Tú eres grande En misericordioso Tu misericordia Son nuevas Todos los días De la creación Y yo vengo a ti Mi Dios Para que tú tengas Misericordia Te estás humillando Delante de Dios Poderoso tú eres Gloria a Dios Mira hermano Usted sabe Que Dios Se humilló también No solo en la cruz En el libro de Miquea Cuando aquel pueblo No le quería hacerle caso a Dios Dios le llamó Llamó a aquel pueblo Y le dijo Mire Díganme ¿Qué le he hecho yo? Sí señor ¿Qué yo le he hecho? Denme la razón Por la cual ustedes No me quieren servir Dios se humilló Delante del pueblo Gloria a Dios Se bajó delante del pueblo Gloria a Dios Aleluya Y continuamos nosotros hermanos Vamos a dejar el orgullo La vanidad Amén Como tenemos que humillarte Un niño Delante de Dios Para que le hiciera bendición Por poder De Dios Se debauchará Humillate delante de Dios Vamos humillando Queremos bendición Pues Dios quiere que nos humillemos Oh poderoso y grande Tú eres Señor Eres lindo Eres precioso Señor Por eso te llaman Gloria a Dios El pueblo debe clamar Mire a él desesperado Nosotros como pueblo hermanos Tenemos que clamar desesperado Gloria a Dios Miren hermanos Un clamor desesperado Miren hermanos Un clamor desesperado Es como aquel que se está agarrando Que mira auxilio 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 Desesperado Para que lo salve Pues nosotros Nuestras oraciones Deben ser clamor Desesperado Delante de Dios Dime Dios Clamor Por misericordia Gloria a Dios Aleluya Así debe ser el clamor De nosotros hermanos Desesperados Delante de Dios Aleluya Y debemos depender Completamente de él Y confiar en él Oh gloria a Dios Y ser ferviente Y constante Hasta que Dios responda Del cielo No es orar hoy Y mañana no No es orar un día así Y uno no Ser hermano Constante 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 Siempre Ferviente En todo momento Hasta que Dios Conteste tu oración Oh poderle Dios Aleluya Porque eso es lo que Dios quiere ver en ti Eso es lo que Dios Quiere ver en mí Oh gloria a Dios Que yo sea ferviente Que yo sea Constante En lo que yo Estoy pidiendo Oh gloria a Dios Aleluya Porque a veces Mira Dios nos prueba Y dice Ahora yo no voy a contestar A ver que va a ser Yo no voy a contestar A ver que va a ser Gloria a Dios Aleluya Pero cuando Dios Ve que tú sigues ahí Ferviente Constante Oh vive Dios Aleluya Pidiéndole al Señor Orándole al Señor Dios abre las ventanas De los cielos Y te da la bendición Que tú le estás pidiendo Oh poderle O su grande Tú eres Señor A tu nombre Sea la gloria Oh poderle Dios Aleluya Hay que buscar Hay que buscar el rostro Gloria a Dios Como Dios Como Dios empieza A bendecir Adoratrías Adoratrías no solamente Adorar imágenes Hay muchos Hay muchos Que si tú le tocas A un hijo Mira hermano O tú miras mal a un hijo Te la tienes que ver con él Eso es idolatría Hacia los hijos Sí porque Defiende lo que le hacen A tu hijo Pero cuando Estás oyendo Que están hablando Fuente la palabra de Dios Conmigo no es Por aquí yo sigo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Poneroso tú eres Idolatría no solamente Adorar a ídolos Mire mucho Idolatran a sus hijos Idolatran su carro Idolatran su casa Idolatran su trabajo Mire Gloria a Dios Idolatran sus amistades Aleluya Tenemos que apartarnos De toda idolatría Renunciar Vive Dios Aleluya A todo este mundo hermano Renunciar a la conformidad Que hay en este mundo No seas conforme hermano Con este mundo Mira hermano Tú y yo no somos De este mundo Aleluya Tú y yo somos Pelegrinos En este mundo Aleluya Gloria a Dios Estamos de pasada Por eso es que Nada en este mundo Nos debe detener Nada en este mundo Nos debe amarrar Vamos amarrando De las cosas espirituales Vamos amarrando De las cosas espirituales Hermano Gloria a Dios Que ahí es donde Tenemos garantía De vida eterna De gozo eterno O de una fortuna Miren Eterna Gloria a Dios Pero las cosas De este mundo Todas son pasajeras Vive Dios Y cuando nosotros Nos uniramos Todas estas cosas Quedan atrás Gloria a Dios Mira hermano Gloria a Dios Dice en Romano 12.2 Dice No os conforméis A este siglo Sino Transformad Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que Para que Comprobar Cual sea La buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Ustedes hermanos No os conforméis A este siglo Nosotros no nos podemos Conformar Con este siglo Hermano Gloria a Dios Esto es pasajero Estamos aquí Solamente Para cumplir Una misión De parte de Dios Somos embajadores De reino celestial Tú no lo sabías Tú y yo Somos embajadores Cada país Cada nación Tiene un embajador Que le envía A diferentes sitios Pues nosotros Somos embajadores De Dios En esta tierra Estamos de pasada Estamos cumpliendo Una misión Que Dios Nos dejó a nosotros Y por eso Es que tenemos Que humillar A los hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Las cosas de este mundo No nos deben atraer Gloria a Dios Miren Dios sabe Que tú necesitas Y Dios te va a proveer De lo que tú necesitas Para estar Vive Dios En el tiempo Que vayamos a estar En esta tierra Dios nos va a proveer Vive Dios Aleluya Pero no te va a dar Ni más Ni menos Te va a dar Lo que tú necesitas Porque si te da mucho Lo puedes negar Y si te da poco También lo puedes negar Vos poderes Dios Esto va a dar Lo que tú necesitas Gloria a Dios Aleluya Tú eres grande Gloria a Dios Y dice hermano Entonces yo iré Desde los ciegos Perdonaré Y sanaré Cuando el pueblo Se humilla Cuando el pueblo Le da la espalda Al pecado Cuando el pueblo Se va en oración Se somete a oración A Dios Gloria a Dios Aleluya Porque mire hermano Este pueblo Decía Que lavaba a Dios Y Dios dijo Si se humillara Mi pueblo En el cual Es invocado Mi nombre Mire Ese pueblo Estaba invocando En el nombre de Dios No era que el pueblo No lo estaba invocando Si se humillara Mi pueblo En el cual Es invocado Mi nombre Y orara Wow Estaban invocando Y estaban orando Pero Dios le dice A través de Salomón Si se humillara Mi pueblo En el cual Es invocado Mi nombre Y orara Entonces ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Era un pueblo Que estaba invocando A Dios Era un pueblo Que le estaba orando A Dios Pero Dios parece Que no estaba oyendo Porque si Dios Llega a estar oyendo No le dice A Salomón Si se humillara A mi pueblo Donde es invocado Mi nombre Entonces Dios No se lo dice Porque Dios Está escuchando Las oraciones Que están haciendo Pero cuando Tú no te humillas Dios te está Por el oído No escucha Por el oído Cuando tú No te humillas Tú pides perdón Y Dios Y te está Escuchando Por eso Cada día Tú ves Que las cosas Te salen De mar En peor Oh gloria a Dios Aleluya Y a veces Tú dices Pero ¿Qué me pasa Si yo le estoy Pidiendo a Dios Y yo le estoy Orando a Dios Pero Dios Te está Escuchando Pero Dios Te está Escuchando Oh poderle Dios O hay que Tú te crees Cumillar Delante de Dios Para que Dios Te escuche Aleluya Poderoso y grande Eres tú Señora Aleluya Oh gloria a Dios Entonces yo Iré ante los cielos Y perdonaré Y sanaré Su tierra Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Gloria a Dios Aleluya Tú y yo Somos tierra Hermano Mientras yo Le decía Wow Dios dice Perdonaré Tu pecado Dios me va a perdonar Pero también dice Y sanaré Tu tierra Hermano Tú eres tierra Yo soy tierra Dios te va a perdonar Pero también Tu cuerpo Te lo va a sanar Porque este cuerpo Es tu tierra Es rata Lo va a hacer Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Pero eso Es lo que Conpuele Su niña Y invoca A Dios Por poderle Dios Aleluya Aleluya Que lindo es mi Cristo Aleluya Aleluya Cuando se cumplan Estas cuatro condiciones De Dios Para el avivamiento Y la renovación Entonces se cumplirá La triple promesa De Dios Para el avivamiento Porque hay cuatro condiciones Pero hay tres promesas Para el avivamiento Vive Dios Cuatro condiciones Que mientras yo Estaba predicando Si usted Ha estado Escuchando el mensaje Usted ha oído Las cuatro condiciones Que Dios Le puso al pueblo Para escucharlo El primero Es que te humilles Si se humillara Mi pueblo Eso fue Yo digo Si se humillara Mi pueblo En el cual He invocado Mi nombre La primera Y oraran La segunda Y se apartaran De su malo camino Gloria a Dios Gloria a Dios Y oraran Entonces Yo iré Delante de Dios Pero primero Tienes que cumplir Con esos Cuatro propósitos Que Dios Te puso primero Gloria a Dios Tienes que cumplir Con esas cuatro condiciones Para que Dios Te pueda escuchar Y te dé La triple bendición Probablemente Lleves tiempo Pidiendo algo Y tú ves que Las cosas No te cambian Hay veces Que es que Dios Te está probando Hay veces Que no es que Tú estás mal Hay veces Que es que Dios te está probando Pero una cosa Si hermano Yo sé Que tú sabes Cuando tú estás bien Lleves Alabanza Tú sabes Cuando tú estás bien O usted crea Que Job No sabía Que él estaba bien Hermano Job Sabía Que él estaba bien Aunque sus famosos Amigos Lo critiquaban Y lo señalaban Vive Dios Aleluya Y lo indignaban Los famosos amigos Esos son los famosos Que llegan a tu casa Cuando tú estás En desigual Enfermo Vive Dios Cuando tienes Una prueba grande Que Dios Te está probando Para bendecirte Llegan a tu casa Y te dicen Sabrá Dios Que he pegado Tu obra Por esa razón Es que estás allí Mira Si no te reprendas Unidas De delante A Dios También Poneroso Ponerle Dios A la lucha Ponerle Dios A la lucha Cuando se cumplan Esas cuatro condiciones Entonces Hay avivamiento Entonces Las otras tres promesas Que Dios tiene Vienen a tu vida Vive Dios Aleluya Dios No da todo Gracias Hermanos Hay que pelear La bendición Dios 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 ¿Usted cree Usted cree que Jacob Fue bendecido así ¿Por qué así? Mire Cuando Jacob Vio que a su hermano Lo estaba esperando allá Jacob dijo Espérate Que la cosa está mala Mi hermano me quiere tumbar la cabeza Y yo tengo que pelear esta bendición Y le digo a Jacob a su familia Pasen ustedes adelante que yo tengo algo que hacer Pasen ustedes adelante que yo tengo algo que hacer Mire, gloria a Dios, aleluya Y Jacob empezó a pelear aquella bendición Y cuando empezó a pelear con aquel ángel Mire, gloria a Dios, aleluya El ángel decía, suéltame, suéltame Que el ángel va a fallar Gloria, aleluya Pero Jacob le decía, hasta que tú no me bendigas Tú no te vas Hasta que no me bendigas, no te vas La bendición hay que pelear, hermano Gloria, aleluya Oh, Jacob peleó la bendición Como también, oh, peleó la bendición Oh, porque yo soy grande, tú eres, gloria a Dios, aleluya Si tú quieres bendición, la tienes que pelear La tienes que pelear para poder Para que Dios te pueda conceder Esa bendición, gloria a Dios, aleluya Cuatro, cuatro condiciones que Dios te pide Poderoso tú eres, gloria a Dios Entonces se cumplirá la triple promesa De Dios para el avivamiento Nosotros queremos avivamiento Pero no queremos cumplir con las condiciones que Dios pide Gloria a Dios, aleluya Queremos seguir nuestra vida rampante Sin que nadie nos llame la atención a hacer lo que nosotros querramos Poderle a Dios, aleluya Oh, poderoso tú eres, gloria a Dios Oh, pero las cosas de Dios no son así Gloria a Dios, aleluya Oh, Dios te exige, Dios te pide Oh, para poder darte Oh, para darle a Dios, aleluya Cuando tú te millas Oh, gloria a Dios, entonces Dios te ensalza Pero cuando tú te ensalza, entonces Dios te milla Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Grande y poderoso tú eres, gloria a Dios Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Entonces Dios calmará la ira sobre su pueblo Esa es una de las primeras cosas que pasan Cuando tú cumples estas cuatro condiciones que Dios pide Que te humilles, que ores y que te apartes del pecado Y por eso te sigues pidiendo Cuando tú cumples con esas condiciones que Dios te pide Entonces, la primera promesa Entonces Dios calmará la ira sobre su pueblo Gloria a Dios Si ya te humillaste, pues entonces la ira de Dios se calma Gloria a Dios Y entonces, a la ira de Dios calmarse Tú te vas de rodilla Aclamá y entonces, Carlos, ¿qué pasa? La segunda promesa Entonces Dios escuchará Tu oración Aleluya ¿Tú ves el hermano? Cuando tú oras Y tienes algo contra tu hermana Estás airado contra tu hermana Sabes que tiene que ir donde por menos y humillarte Y pedirle perdón y no la haces Gloria a Dios No, Gloria a Dios Entonces te vas de orar A orar Pero tu oración no es escuchada Porque tú no estás cumpliendo Con los requisitos que Dios te está pidiendo Para escuchar tu oración Oh, poderle a Dios Podrás amanecerte orando Podrás estar un año orando Pero tu oración no va a ser contestada Porque a una sola cosa Dios te pide que te humilles ¡Oh, aleluya! ¡Oh, poderle a Dios y grande tú eres! Entonces, como dice Estaré atento a su oración Estaré atento a su oración Gloria a Dios Cuando yo me humillo Entonces Dios está muy atento A lo que yo le estoy pidiendo Porque ya la ira Se fue Gloria a Dios Miren, hermano y hermana Cuando usted tiene ganas con su esposo Mientras su esposo está con la cara montada ¿Usted le pide algo? Dígame ¿Usted le pide algo? Cuando usted tiene ganas con su esposo ¿Usted le pide algo? ¿Usted sabe que si le pide algo? Su esposo ni le va a contestar ¿Usted sabe que si le pide algo a su esposo Ni le va a contestar? ¡Oh, aleluya! Pero entonces, usted O el esposo Si es la esposa la que está enojada Pues, usted busca la forma De, miren, de contestarlo Hacer cosas que le agraden Para aquí y para allá Mira, quiere el cafecito Gloria a Dios, aleluya Negro, ¿qué quiere? El bistecito, la chuguetita ¿Quiere esto? Mira, aquí está para que come, mi amor Ahí tienes Te estás humillando Te estás humillando Te estás humillando Gloria a Dios, aleluya Para resolver una situación Entonces, cuando tú ves que tu esposo Ya te empieza a atender O tu esposa Y se empieza a reír Entonces Tú haces tu oración Tú haces tu oración Vive Dios, aleluya Y tu esposo Te concede Lo que tú le estás pidiendo Oh, gloria a Dios ¿Por qué? Porque seguiste en los pasos Que había que seguir Pues, así es mi Dios No le pidas a Dios Cuando tú estás enojado No le pidas a Dios Cuando estás contentado Porque no vas a recibir Contestación Pero vente de Dios Primero, humillate Primero, arrepiéntete Arrepiéntete Miren Delante de Dios Inspira a Dios Y Dios Vamos a ver Grande y poderoso Amigos Que lindo es mi Cristo Aleluya Que lindo es mi Señor Aleluya Porque Dios te dice Que es lo que le agrada a Él Dios te dice Que es lo que le gusta a Él Poder de Dios Aleluya Por eso es que Nuestro Dios Es tan bueno Porque Él te dice Que es lo que le agrada Y que es lo que no le agrada Poderoso tú eres Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Mi esposa me dice a mí Que le agrada Y que no le agrada Y yo le digo a ella Que me agrada Y que no me agrada Poder de Dios Aleluya Dios es grande Y Dios es poderoso Así es Dios Con su iglesia Con su novia Porque nosotros somos La novia del Cordero Somos la novia del Cordero Gloria a Dios Aleluya Aleluya Que lindo es mi Cristo Mira hermano Yo siento Yo siento la presencia De Dios Aleluya Arracaba basiqui Arracaba basiquita basa Juego santo Poder de Dios Aleluya Aleluya Poder de Dios Aleluya 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 Yo le llamo Que Dios Un abrazo Y le salió a Dios Y le salió a Dios Y le salió a Dios En nombre de Dios Que Él te quiera bendecir Él te quiera bendecir Un favor de Dios Nueve Un favor de Dios La primera evidencia La primera evidencia Que la bendecirá Que tu oración Que tu oración llegue a Dios Y le salió a Dios De su favor de su favor Su gracia Su misericordia Su misericordia No solo su favor Su presencia Pueblo está con ellos Y a la presencia Y a la presencia de Dios Y a la presencia de Dios Está con ellos La paz de Dios Está con ustedes Su poder y su justicia Está en el pueblo Va a poderle Dios Y a la presencia de Dios Miren hermano Todo lo que trae La humillación Y lo difícil Que se nos hace Aceptar que estamos mal Es más grande La humillación Es más grande Lo que recibimos Que el tiempito Que lo vamos a humillar Porque solamente Con todo el diante Y decirle Señor yo acepto Que estoy mal Señor Perdóname Quiero ser Una o otra Mira Y uno toca hermano Mira Mi hermano Yo sé Yo sé que hice Más delante de ti Yo sé que te ofendí Perdóname hermano Mira Eso te da más Cuando te lo vas a hacer El corazón Porque Dios Escudriña el corazón Porque mira hermano Muchos se dan un abrazo Muchos se dan un abrazo Gloria a Dios Y dicen Yo perdono Pero no Pero no el pido Muchos se dan el abrazo Sí Sí te perdono Quizás El otro te perdona Y se va Y se va Con su corazón Limpio De que te perdonó Él se recibió Perdón De parte de Dios Que se fue Pero aquel que dice Él se cree Que yo me voy a olvidar Sobre su presencia La paz de Dios Su poder y su justicia Está con ellos Gloria a Dios Aleluya Dios sanará Su pueblo y su tierra Al derramar Al derramar Al derramar otra vez La lluvia Ay que lindo Gloria a Dios Dios derramará Gloria a Dios Aleluya Su poder sobre su pueblo Oh poder de Dios Sanará su pueblo Y su tierra Al derramar otra vez La lluvia Usted sabe Que significa lluvia Ahí Aunque también Dios te puede bendecir Si tú tienes un terreno Tienes una siembra Material allá Que tienes pimientos Ajíselo Que tengas allá Vive Dios Aleluya Y tu siembra No te está prosperando Tú le oras a Dios Vive Dios Aleluya Y de momento Tú ves Vive Dios Aleluya Que se abre La ventana de los cielos Empieza a llover Y la tierra Empieza a germinar Y la finca Que tú tienes Te empieza a producir Porque para Dios No hay nada imposible Pero la lluvia Que te dice aquí Es la lluvia espiritual Que viene sobre ti Las bendiciones Que van a caer En tu terreno Para que tu terreno Gloria a Dios Empiece a dar frutos Porque hay muchos Que no están dando frutos Y necesitan Que la lluvia del cielo Caiga sobre de ellos Para que pueda Frutificar Oh gloria a Dios Aleluya Oh grande y poderoso Eres tu Señor Oh gloria a Dios Aleluya La lluvia de Jehová Está cayendo Sobre ti Cuando tú Haces todo esto La lluvia de Jehová Empieza a caer Sobre ti Y tu terreno Gloria a Dios Que está ávido Que no estamos dando frutos Empieza a dar frutos Oh poderle Dios Cuando tú Empiezas a dar frutos Es que la lluvia de Jehová Ha caído Sobre ese terreno El Espíritu Santo Mira Lo cogió Y lo agarró Vive Dios Lo removió Sacó la piedra Sacó la espina Sacó todo aquello Que estaba molestando Oh poderle Dios Cañó la semilla buena Y empezó a mirar Oh poderoso y grande Tú eres Señor Aleluya Pero hermano Algo está pasando Con muchos cristianos Y quizás Se esté pasando contigo Que las nubes de bendición De bendición No se están deteniendo En tu terreno Algo está pasando Con muchos cristianos Probablemente tú Que estás aquí En esta tarde Te está pasando Que las nubes de bendiciones Llenas de bendiciones Están pasando Pero no No caen sobre tu terreno Si no te siguen ¿Sabe que Dios le dijo Al pueblo de Israel? Su tierra No posee de afronto Las nubes pasarán De largo Pasarán secas Y no lo verán Hasta que ustedes No se humillen Hasta que ustedes No vengan delante De mi presencia Oh poderle Dios Y hay muchos Pueblos de Dios Que esa nube Está pasando Llena de bendiciones Pero no caen Tu terreno Quizás en el terreno Que esté al lado Ahí Gloria a Dios Aleluya Que tú crees que Que ese terreno No es fácil Ahí cayó la lluvia Y ese terreno Se llena de bendiciones Oh poderle Dios Aleluya Oh poderle Dios Aleluya Por eso algo Por eso algo está pasando Gloria a Dios Aleluya Que no se está deteniendo En tu terreno Y tú sabes Y tú sabes que es Lo que dice la palabra Tienes que humillarte Delante de Dios Orar y buscar Sus rostros Y pedir misericordia Y apartarte De tus nuevos caminos Para que entonces Hayas perdón Oh poderle Dios Para que entonces La nube De Jehová Se detenga Gloria a Dios Para que entonces Pase Como cuando Vive Dios Aleluya Fueron a dedicar El templo Vive Dios Aleluya Que la nube De Jehová Estaban acá en lugar Y los sacerdotes No pudieron ministrar Los poderosos lugares Gloria a Dios Aleluya Salomón veía Que los sacerdotes Estaban pero No podían ministrar Porque la nube De Jehová Estaban en el lugar El mismo Jehová Estaba ministrando Gloria a Dios Aleluya Pues eso es lo que Jehová te pide Hermano Gloria a Dios Aleluya Para que cuando Pase la nube De bendición Caiga sobre ti Gloria a Dios Aleluya Por eso hermano Hay piedras En tu terreno Hay espinas En tu terreno Que no están dejando Que la nube Se detenga Dios te dice Que deje la envidia Dios te dice Que deje el rencor Dios te dice Que deje el enojo Dios te dice Que deje la humillación La murmuración Y que te humille Delante de Dios Y él escuchará Tu oración Va a ponerle Dios a la lucha Eso es lo que Dios te pide Poderoso Tú eres Gloria a Dios Porque mira hermano Dios te quiere Bendecir Pero Dios Tiene requisito Para bendecirte Y te dejo Con el tema Cuatro requisitos Para el avivamiento Dios te bendiga En esta tarde